Señorías de Unidas Podemos, ¿dónde está? La mayor palanca para hacer esto son los presupuestos. Cuatro. Ustedes aprobaron y siguen reivindicando una reforma laboral que queda casi siempre, no siempre, pero casi siempre genial en las estadísticas de cada mes. Pero la realidad es la siguiente. Seguramente, las no superaciones del periodo de prueba han subido un mil por ciento. Repito, las no superaciones del periodo de prueba han subido un mil por ciento. ¿Saben por qué? Pues porque un empresario no tiene que justificarlo. Entonces, volvemos a preguntar, ¿de qué sirve, más allá de la seguridad vital, que yo me alegro enormemente de que exista? ¿Pero de qué sirve, más allá de eso, tener arriba en tu contrato la palabra indefinido si te pueden despedir de la misma manera que si fueras temporal? ¿De qué sirve? Señor presidente, avanzar con la izquierda republicana es muy sencillo. Solo tiene que hacer tres cosas. La primera, cumplir con lo incumplido. La segunda, mejorar lo prometido. Y la tercera, fomentar un clima de confianza. Fomentar un clima de confianza. Es decir, que su palabra valga algo. Para quienes dicen que la represión ha acabado y que este Gobierno apuesta por el diálogo, en Cataluña hoy hay siete personas aún exiliadas y perseguidas por el Supremo por un referéndum. En Cataluña aún hoy hay 1.500 personas encausadas pendientes de multa o de cárcel por un referéndum. En Cataluña aún hoy hay 28 cargos en la Audiencia Nacional por un referéndum. En Cataluña aún hoy hay nueve líderes políticos parcialmente indultados que no pueden presentarse a las elecciones por un referéndum. En Cataluña aún hoy hay 15 alcaldes condenados por abrir un colegio electoral en un referéndum. En Cataluña aún hoy hay 54 personas perseguidas por el Tribunal de Cuentas por un referéndum. Y en Cataluña aún hoy hay 65 personas espiadas con Pegasus. ¿Creen que así se puede negociar algo? ¿De qué vale su palabra? No hagan esto por contentar al pueblo de Cataluña. Hagan esto por su democracia. Muchas gracias.